Cayetano Abad Jesús Menéndez Martínez Miguel Ángel Frías Roberto Gutiérrez Bernal José Luis Rubio López De Cerrato Clemente García Domínguez Luis Alberto Valles El de la Cueva El de la Cueva Gustavo Mateo Prado Aron Caballero Mariano Fernández Adelaida Suárez Pastor Ana Isabel Pedro Viejo Gutiérrez Soledad Martín Rosona María Ángeles Dorado Alco Vendas Virginia Chiquúa Puertas Carolina Reyes Fernández Rodríguez La Jura de Luna Mina La Jura de Luna Mina Pues... Ya está Ya está La Jura de Luna Ha quedado claros que son los del HQD Creo que... Ya no van a soñar pero ya no le va a soñar al chino Y se van a preocupar de saber Y lo siguiente es la... La cruda significación de cada... De cada uno Que yo creo que todos se van a preocupar ya Con lo menos con la Jura de Luna No voy a... No voy a volver a insistir más sobre eso Solo sí que diría que deberían mandar todos una fotografía Con un pHímetro en la mano Y una cruda significación de la obra Para ver que realmente habría captado la mesa Es imposible después de esta jornada y media Que hemos compartido juntos Donde las mesas se caen El PowerPoint no tiene que funcionar bien Donde nosotros hablamos Hay un follón Es imposible no establecer un vínculo afectivo con nosotros Realmente digo lo mismo que dije el año pasado Uno Y me permito sentirme uno de vosotros Porque en una época además lo fui Pero Desde el afecto Desde el respeto Y la admiración que siento por vosotros Permitirme deciros de verdad Que estáis todos locos Sois unos locos de remate Unos locos de atar Porque solamente Desde la bendita locura que tenéis Se puede entender que levantéis Todas las mañanas del año Teniendo que recoger una materia prima Que sabe Dios que es A sacar un producto que hay que vender Y que hay que cobrar Con una administración Que a veces parece ser el enemigo Que el compañero Y seguís todos los días A lo mismo Todos los días A lo mismo Deberíais ser todos hinchas Que el atletico Entonces ya venís con el sublimito Pero bueno Decían que en alguna época Hace unos cuantos años Cuando Bin Laden vivía Había una cancioncilla que decía Cuando cojan a Bin Laden No lo van a torturar Lo harán socio del atleta Y así surge mucho más Bien Pues Si la bendita locura que tenéis Y que es verdad que la tenéis Os puedo asegurar Que lo mejor Es perder la razón Muchas pero muchas gracias Hasta la próxima Aplausos 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 Aplausos